Taurquiza, Vox, La Radio y Furia Española. ¡Furia y Olé! Estación 820, miembro fundador de Arca, Asociación de Radiodifusoras Católicas Argentinas. Estación 820. Fin Espacio Publicitario. Por LRI 208, Estación 820, seguimos compartiendo Varieté 2012. El programa de Juan Carlos Pascual, como todas las tardes, de 14 a 17. Bien, estamos en Varieté y tenemos visitas. No son tan inesperadas las visitas que tenemos, porque ya lo habíamos programado, más o menos, habíamos programado un reportaje que me iba a hacer este periodista que está con nosotros y de paso que ya está con nosotros, vamos a hablar con él al aire. Se llama Leandro Gasco. Sí, bueno, muchas gracias Juan Carlos, la verdad que para mí es un gusto enorme poder estar en Varieté 2012. Bueno, bienvenido Leandro. Y me gustaría que contaras un poco cuál es tu actividad, porque sos periodista, qué es lo que estás haciendo, estás en conexión con Miami, con Radios de Miami. Sí, absolutamente. Desde el año 2005 yo tengo un programa que se llama En Contacto, que se emite por Radio Miami Internacional de Estados Unidos. Yo empecé en un diario que se llamaba Portal Miami, bueno, eso derivó después en el programa propio, que es un programa que tiene, digamos, dos ejes. Por un lado, un tratamiento de la actualidad informativa, digamos, de Argentina, de América y del mundo, ¿no? Y por otro lado, un repaso de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo con algunos especiales, con entrevistas, digamos, figuras reconocidas de la música y del teatro en Argentina, en México y en Estados Unidos. Marley Chica Bracaz es de Argentina, México y Estados Unidos. Sí, 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 sí. Bien, ¿de dónde sos este Gascón? Yo soy de aquí cerca de Temporley. Sí, nacido en Lanús, pero vivo en Temporley y en realidad yo empecé a los 14 años con este, primero como un hobby, con la radio, produciendo y conducía mis programas, ya toda una cosa así, sin demasiada experiencia, pero la verdad que fue muy grato para mí, en realidad pasaron muchas cosas, ¿no? Yo ya en el colegio primario me llamaban siempre para conducir los actos típicos. Claro, del 25 de mayo, 1 de julio, etcétera. Sí, y bueno, después de eso yo siempre fui un oyente, un escuchador de la radio, me fascinó. Y además yo digo que la radio es un teatro del aire, ¿no? Y que tiene una magia, la verdad, increíble. Y desde chico yo escuchaba y además he vuelto un poco loca toda mi familia, además con los concursos, que antes había mucho más que ahora, ¿no? Sí, sí, claro. Y bueno, íbamos para todos los lados, yo recuerdo los domingos en la casa de mi abuela en Temperley, que sigue estando, esas casas grandes, con parque, con árboles frutales, con juegos, y bueno, siempre yo dando vueltas con la radio y viendo a ver un sábado o un domingo típico. ¿Qué programas había? ¿Qué programas había, no? Y después, otra pasión que yo te comentaba fuera de micrófono, Juan Carlos, que es también irme de vacaciones o alejarme, que suele pasar, y llevarme la radio y ver más o menos hasta cuándo se escucha una, cómo se escucha la otra, que también es una pasión. El alcance de cada emisora. El alcance de cada emisora, sí, sí. Claro. Bueno, hoy día mucho se ha solucionado el alcance de las emisoras con la transmisión por internet. Absolutamente. Hay muchos oyentes que, por ejemplo, nosotros no se escuchan por internet. Claro, porque está el sonido digital que se escucha desde cualquier parte. No, no, y además permite el acceso a lugares, por ejemplo, hay zonas, por ejemplo, en Palermo, nosotros teníamos oyentes, mucha gente de Palermo, y de repente emisoras locales empezaron a taparnos. Entonces ahora que les queda es escucharnos por internet. No queda otra. Sería bueno que las autoridades a veces, yo lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Pero yo creo que es un respeto para la audiencia, ¿no? Que es fiel y que sigue a las radios. No pegar tantas emisoras. Absolutamente. Si se puede hacer... Estar un poco más libre el dial para que no estén todas encimadas y se puedan escuchar. Pero además la gente que sabe de esto, hay parámetros técnicos, ¿no? Claro. Tienen que estar, no sé si entre 30 kHz de diferencia o lo que fuera, pero... Claro, tiene que haber entre 10 y 30 kHz entre una emisora y otra. Claro. Lo ideal es 30 kHz de diferencia entre una frecuencia y otra frecuencia. Pero han llenado el dial, ¿eh? Claro. No todos autorizados, pero bueno. Bueno, pero vamos a hablar de lo tuyo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a hablar de lo tuyo, porque ese es otro tema. Bien, este... ¿Cuál fue lo primero que hiciste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Cómo accediste al periodismo? ¿Qué hiciste? Bueno, no, no, al periodismo yo accedo con la radio, con mi propio programa en una estación de frecuencia modulada, que era un programa... ¿En Temperley? No, en Brusaco. ¿En Brusaco? En Brusaco era una radio que existió, que estuvo en un muy buen momento, que estaba muy cerca de la estación, que se llamó FMV, o se llama... FMV. B, sí, 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 como Brusaco. En Venezuela, sí. Sí, que, bueno, tuvo un tiempo en donde tenía una buena recepción, no solo en la región, sino que entraba a la capital federal, bueno, los tiempos. Después de ahí, lo pasé al programa a otra estación de frecuencia modulada, a drogué, y, bueno, después ya me deslumbré con la M, porque el cambio de FM a M yo lo noté. ¿Qué notaste de cambio entre la FM y la M? A ver. Bueno, para mí, personalmente, la M tiene una audiencia mucho más fiel, ¿no? Es una cosa muy... Pero yo en la M encuentro una audiencia que lo sigue a uno siempre, ¿no? No, no, pero la diferencia es a veces que existe... Además del alcance. En que el oyente de la AM es un amigo del conductor o de quien es el presentador. Sí, sí. Mientras que en la FM sos un pasaje, pasás. Nada más pasatista. Es más, son más pasatistas. La gente de la AM es más fiel hacia el conductor. Esa es la diferencia. Y además, por supuesto, el contenido que es totalmente distinto, ¿no es cierto? Claro, claro. Y, bueno, justamente con la M a mí me pasó, ya era tiempo de secundario mío, que yo justamente me iba afuera, unos 500 kilómetros, me llevaba a la radio y a mí escuchar mi programa de vacaciones me parecía fantástico. Claro. Porque esto hubiera grabado, me parecía muy mágico, ¿no? Claro, claro. La verdad que muy buena. Y con la M yo también, bueno, cubrí un poco lo solidario. Recuerdo haber hecho una campaña en su momento para ayudar a la obra del doctor Esteban Labriano Maradona. Claro. Y que un grande, hizo una gran obra realmente. Bueno, en fin. Tu momento periodístico te llevó, por supuesto, a conocer a personalidades, a muchas personas. Absolutamente. A ver, contanos algo de todo eso. Bueno, en realidad, así del mundo del espectáculo a muchos, a mí yo guardo con mucho cariño una entrevista que le hice en su momento a Luis Aguilé porque lo noté un señor, una persona muy abierta y además gente que tiene una gran trayectoria y que tiene mucha humildad, que no es tan fácil. Claro, no. Además Luis fue un grande. Absolutamente. Un grande, un grande. Absolutamente. En el mundo del espectáculo Luis Aguilé fue uno de los grandes. Sí. Quizás muchas veces no reconocido totalmente como se lo debió. Absolutamente. Pero después de fallecido comenzaron a reconocerlo porque fue un gran compositor además, Luis. No solo de las cosas populares sino que hasta llegó a hacer comedias musicales y un montón de cosas importantísimas. Sí, bueno, después una de las entrevistas que hice aquí que me trajo mucha satisfacción también para Estados Unidos fue cuando se cumplieron los 50 años de los 5 latinos, que hicimos un homenaje. Claro, en Miami sobre todo hay mucho cubano, mucho latino. Claro, se habla mucho castellano. Sí, claro. Entonces se entiende mucho. Absolutamente. Y bueno, obviamente también rememoran otros tiempos. Entonces escuchar a Estela Raval y a ese festejo de los 50 años fue impresionante porque hubo llamadas de todo el mundo. A mí, yo recuerdo que me llamó el director de la radio al otro día para decirme la cantidad que se habían prácticamente bloqueado los teléfonos y a mí, bueno, me emocionó mucho, ¿no? Y bueno, después de eso muchísima gente, ¿no? También jóvenes valores de Chile, de Paraguay, de Colombia. Es decir, muchísima gente y también actores o actrices de aquí que tienen una trayectoria interesante y que me pareció que merecían más reconocimiento y están incluidos también. Bueno, Leandro Gascos, si tenés que elegir entre el periodismo escrito y el periodismo radial, yo sé con qué te quedás. Sí, sí. Con el radial. No, yo me quedo con el radial. Lo que pasa es que yo reconozco que más allá de mi formación superior en comunicación, a mí el periodismo gráfico, como una gran escuela, me dio muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te dio? Contanos, contanos entre todas las cosas que te dio. Bueno, me dio muchas satisfacciones porque me permitió también tener muchos amigos dentro de la diplomacia y conocer mucho de cómo se manejan las cosas culturalmente. Claro, porque contemos a los oyentes que vos no estuviste en un diario como Clarín ni como La Nación, sino que estuviste en un diario dedicado a un mundo muy especial, que es el mundo de la diplomacia, un mundo del negocio, ¿no es cierto? Sí, sí, a la diplomacia, al tema parlamentario, a la defensa de la seguridad. Es un, digamos, un nicho exclusivo. Eso te ubica en otro lugar, ¿no es cierto? Absolutamente. Y donde hice muchas investigaciones también, que irán seguramente, porque yo te comentaba, Juan Carlos, que tengo pensado hacer un libro, que va a ser como un compendio de un montón de notas del mundo del espectáculo en años mías, ¿no? Y más adelante también tengo pensado hacer un libro con algunas cosas del periodismo gráfico, porque fueron 10 años del periodismo gráfico, que no es poco. No, por supuesto. Más aún cuando el tipo de medio en el que yo estuve, vuelvo a decir, era algo especializado, técnico, y no hay, de por sí no hay, que en otros estados, yo hablando, por ejemplo, en México, o en Rusia, o en Estados Unidos, hay una especialización para ese tipo de periodismo. Aquí no la hay. Entonces, la escuela de formación es única. Es única. Ahora, dime una cosa, Leandro, vos que estás en comunicación permanente con México y Estados Unidos, y sobre todo con Miami, donde se habla mucho en español, por supuesto, en ese mundo hispánico, digamos, Miami. ¿Qué diferencia existe entre las radios de México, de Miami y las argentinas? Bueno, en las de México particularmente, yo, esto es una cosa que también siempre lo digo, ¿no? Y es una pregunta un poco reiterativa en muchos artistas, ¿no? Porque yo en las radios de México noto particularmente que hay un respeto y una valoración a la trayectoria de los comunicadores y de los artistas, que, bueno, podemos dar muchos ejemplos, ¿no? Yo siempre digo que Negrete, por ejemplo, o la misma, nuestra Libertad de la Marca, ¿no? Pedro Infante aparece cada dos por tres en la televisión. Se pasan las películas y se pasan, se vuelven a pasar y se siguen pasando. Sí, mismo en el canal de las estrellas de Televisa, absolutamente. Sí, sí, yo he entrevistado a muchos artistas que han estado en el canal de las estrellas y, bueno, hay una cultura, ¿no? Yo creo que una cultura de valoración a los artistas y a la gente que ha entregado todo por el país que se extiende en el tiempo y me parece fantástico. Sí, y es la diferencia que tenemos con nosotros. Sí, no. Muchas veces a las grandes figuras se las olvida. Sí, la verdad que eso me produce, sinceramente, Juan Carlos, mucha tristeza. Y un poco desde mi programa yo he intentado mostrar un poco para aquí y a lo mejor más para Miami lo que ha hecho mucha gente en el mundo del espectáculo. Y a veces es fascinante ver las carreras impresionantes que tienen y el olvido por parte de los medios de comunicación. Bueno, no olvidemos, Leandro, que en un momento determinado, allá por los años 40, la Argentina dominaba toda Latinoamérica. Absolutamente. Con sus películas, con sus películas, con todo. Sí, sí, bueno, el cine de oro, ¿no? Sí, el cine de oro argentino que se sigue viendo en Cuba todavía, se sigue viendo en todos lados del mundo. Porque fueron grandes producciones, grandes películas. Bueno, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Hacer el libro? Sí, hacer el libro, que creo que van a ser dos, uno más focalizado a lo gráfico y otro con la experiencia esterradial. Que tiene que ver con los artistas. Absolutamente. Seguir con mi programa de Miami y a lo mejor alguna otra propuesta por aquí. Estoy viendo, tengo un proyecto que, bueno, por cábala todavía no lo voy a decir. No, los proyectos no se dicen. También relacionado un poco con mostrar un poco lo que hace la diplomacia. Que, bueno, si tenemos suerte, veremos si se concreta. Pero bueno, siempre, yo creo que el periodista, el comunicador, tiene que estar siempre, bueno, obviamente siendo curioso, observando y siempre creando o tratando de innovar, ¿no? Sobre todo en la República Argentina. Yo, cuando se cae una cosa hay que tratar siempre de buscar otra y así, ¿no? En fin. Ocurre, por ejemplo, en... Sí, yo creo que debe estar ocurriendo en todo el mundo. Como ocurre en la Argentina. Hay tanta furia por el rating en otros países como en la Argentina. En la Argentina vivimos prácticamente del rating. Es verdad. Bueno, a veces también está la cuestión comercial y, bueno, el rating. Pero me parece que, a pesar de que está en otros lados, de que se cuida un poquito más, ¿no? Sobre todo el tema del lenguaje, ¿no? Que es algo que el vocabulario hay que cuidarlo. Además, es algo muy lógico y muy sencillo. Uno tiene que pensar que el oyente, el televidente o quien fuere, está escuchando todo tipo de gente. Entonces hay que limitarse y, además, si se pueden hacer las cosas bien, ¿por qué no apostar a eso, no? A mí, ¿sabés una cosa que me pasa? Bueno, vos sabés que yo vengo de una escuela de locutores, locutores profesionales, recibidos con estudios, por supuesto. Sí. Vengo de una escuela de locutores donde jamás hemos empleado la mala palabra o el mal decir. Porque el idioma castellano tiene tantos sinónimos que yo te puedo decir a vos, perdona, sos un estúpido, sin decírtelo directamente. Con los montones de sinónimos que hay, te digo, sos un estúpido, pero sin decírtelo. Bueno, todo eso viene a colación de que, por ejemplo, últimamente en la Argentina se está utilizando en la radio y en la televisión un lenguaje pésimo. ¿Y sabés lo que me da vergüenza a mí? Que hoy día, a través del satélite, a través de Internet, se escucha en todo el mundo. Antes que uno escuchara una mala palabra dentro del territorio argentino, vaya y pase. Pero que te escuchen de otros países del mundo y digan, ¿así se habla en la Argentina? ¿Así hablan los argentinos? ¡Qué desastre! Es claro, porque todos los que tenemos un micrófono somos embajadores de alguna forma. Claro que sí. Entonces, este... Tenemos acceso a cualquier lugar del mundo y acceso a aquella persona que, por ejemplo, fíjate vos el turismo. Llega un argentino a la Argentina, prenden la radio del taxi, y escuchan todas estas barbaridades que se dicen, pero esto es la Argentina. No, y además muchos lo ven como una viveza, ¿no? Sí, es decir, hubo alguien que empezó en televisión, que no voy a nombrar, por supuesto, que dijo las primeras malas palabras. Le causó unos puntos de rating de más y dijeron, acá está la onda. Ahí vamos, claro. Es decir, mala palabra, vamos a esto. Y no es eso, la verdad. A mí, yo te voy a contar algo, Juan Carlos. A mí me llama un poco la atención, porque yo me reúno por esto de tantos años de conocimiento, y estar un poco con el periodismo relacionado con la defensa y la parte diplomática, y tengo muchos amigos diplomáticos, sobre todo de Europa, y me llama mucho la atención porque ellos llegan a Argentina y los primeros seis meses ven como un sueño todo, y después van cayendo. A los dos años ya es otra, y pasa con todo lo mismo, ¿no? No, bueno, lógico, es lógico. Yo, y veo que en otros lados, que les llama la atención incluso cuando escuchan ciertos epítetos o ciertas cosas que pasan por la televisión, porque además aquí se anuncia mucho que, además me parece bien que haya órganos, organismos que controlen un poco lo del lenguaje, pero como no se cumple, entonces hay otros países en donde, como para otras cosas, las leyes se cumplen, que es lo correcto, ¿no? Una sociedad organizada, las cosas tienen que funcionar. Además, todos los comunicadores tenemos que elevar un poco, ¿estamos? Para elevar el lenguaje. Claro que sí, es decir, sin quererlo, Leandro, quienes estamos frente a los micrófonos, somos maestros. Absolutamente. Y te cuento por qué. Gran parte de lo que yo soy, se lo debo a haber escuchado como voz mucha radio, y haber escuchado el decir de muchos grandes profesionales, y haberlo aprendido. Lamentablemente hoy día, los chicos jóvenes que se reciben de locutores, no tienen al lado de ellos grandes profesionales que puedan servirles de maestro o de ejemplo. Entonces los chicos van por su camino como sea, y entonces les dan un FM, y los chicos, bueno, que vea lo que... No tengo al lado a fulano de tal que me enseña o a mengano que me enseña. Claro, y además la radio Juan Carlos, me parece, salvo este programa rescatable, alguna vez la radio fue como el cine de oro, en el sentido de que todo el mundo estaba atrás de la radio, y había voces como la de Juan Carlos con una gran personalidad, y hoy por hoy se ha perdido la personalidad, se ha perdido el estilo, no hay tanta creatividad, y la copia también me parece que es algo que lleva a la decadencia, porque se me hace. Lo más lamentable de todo, Leandro, sabés que es la falta de conocimiento. Sí. La poca búsqueda de los nuevos profesionales, sin criticarlos a todos, por supuesto, porque hay casos espectaculares de gente nueva, macanuda, pero la gran mayoría no tiene la oportunidad de investigar. Nosotros investigábamos, y además teníamos la prudencia de, por ejemplo, si se trataba un tema médico, que nosotros no estábamos preparados, pedir disculpas al médico y decir, mire doctor, yo no entiendo esto, explíquenlo. Hoy día no, hay gente que no lo hace y dice cualquier cosa al aire. Bueno, yo siempre digo que regla básica, número uno para un comunicador, para un periodista, es hablar desde un saber, ¿no? Y ahora a veces uno escucha algunas entrevistas o en algunos medios que preguntan y reciben como respuesta cualquier cosa porque lo hacen desde un lugar de desubicación y de falta de conocimiento lamentable. Entonces es triste. Además uno se siente mucho mejor teniendo el conocimiento acabado de cada persona, ¿no? Yo recuerdo, Leandro, ya que estamos hablando de la vieja radiofonía, yo recuerdo que acceder a un micrófono allá por los años 40 era muy difícil, muy difícil, porque solo accedían aquellas personas de amplísima cultura. A mí me costó casi 10 años poder acceder a la mejor programación de Radio Mitre que era la programación de la noche, donde el lenguaje, como vos decías y como dijo mucha gente, en música en alta fidelidad, con Manchini y todo eso, tenían un lenguaje de primera. Y entonces había que cuidar todo eso. Y se cuidaba, se respetaba. Y entonces, claro, el acceso a esas programaciones era muy difícil. Además, con una particularidad que hoy sigue teniendo la radio por aire de AM, es que a la noche tiene mucho mayor alcance, ¿no? Es claro. Es mucho más interesante de ese lugar también. Se despeja el espectro radial y hay más alcance. Bueno, Leandro, ha sido un placer. No, por favor, el placer ha sido mío. De tenerte acá, como vivís cerca, cuando quieras poder venir por acá. Bueno, cuando esté el libro, con todo gusto voy a venir. ¿Cuánto vas a perder en ese libro? Bueno, no sabemos todavía. En un año a lo mejor no estoy acá. No, por favor, no. No, no que necesitamos buenos comunicadores y que además... La radio es una compañía porque permite a la gente escuchar justamente este medio de comunicación haciendo cualquier otra cosa que la televisión no lo permite. Entonces, Juan Carlos, te necesitamos. Bueno, gracias, bienvenido. Pero estuvimos hablando con Leandro Gascó, que es periodista, es conductor, en contacto con Radio Miami, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, cuando vaya a Miami, porque voy muy pronto en gira por Miami. Muy bien. Cuando vaya en gira por Miami, te voy a escuchar por Radio Miami. Con todo gusto. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Estación 820, Espacio Publicitario. Estación 820, la radio. La radio. Estación 830, la radio. Estación 920, la radio. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias.